En Noticia Chile, el canciller Roberto Ampuero aborda a esta hora la crisis política y de derechos humanos que enfrenta y por la que atraviesa Venezuela. El ministro de Relaciones Exteriores, el chileno, sostuvo un encuentro hace solo minutos con el ex embajador venezolano ante la ONU, Diego Arria, y en este momento se reúne a puerta cerrada con José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. NTN24 está en el lugar de la noticia con nuestro periodista en Santiago de Chile, Juan Pablo Monsalve. Juan, una muy buena tarde. Reporte a esta hora. Hola, ¿qué tal televidente del programa La Tarde NTN24? Estamos efectivamente aquí en la Cancillería chilena y me acompaña Diego Arria, ex embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas. Diego, muchas gracias por su tiempo y preguntarle cómo fue este encuentro con el canciller Roberto Ampuero y qué compromisos hay también por parte del gobierno de Chile para ayudar a la crisis humanitaria en Venezuela. Lo primero que yo diría es que es una gran distinción ser recibido por el canciller de Chile. Es un hombre que tiene una dimensión humana muy conocida en América Latina y que tiene una visión muy clara de los problemas de nuestra región y muy especial sobre mi país. Las declaraciones que he hecho a lo largo, previo a ser canciller y después de ser canciller, el canciller de Chile, tanto como su presidente, no pueden ser más importantes por un país como el nuestro que desesperadamente busca rescatar su libertad. Diego, específicamente todo lo que ha ocurrido después de esta situación en Caracas, este hecho y la decisión de culpar a algunos opositores, ¿cómo leen ustedes esto? Y si le pudo plantear esto también al canciller Ampuero. Dejé de contestarte previamente algo que tú dices, ¿qué compromiso hay de Chile? Chile es un país realmente democrático. Chile siempre tiene un compromiso con la libertad y con la democracia. Así que no hay que pedirle a Chile que haga un compromiso con Venezuela porque yo creo que forma parte de ser de lo que este gobierno actual quiere y está haciendo. En cuanto a, evidentemente tuve la oportunidad de explayarme un poco sobre lo que yo veo como las dimensiones más importantes de la tragedia venezolana y lo que los venezolanos que realmente queremos rescatar la libertad, aspiramos a recibir de la comunidad internacional. Y esto, por supuesto, tiene un conjunto de factores que para mí fundamentalmente sumar las voluntades de los venezolanos de distintas opiniones y tendencias para que realmente hagamos un empuje juntos y que aprovechemos esta disposición maravillosa de la comunidad internacional de ayudarnos. Para terminar, Diego, ¿cuáles son los pasos a seguir en medio de esta situación y específicamente la crisis humanitaria, tantas personas saliendo y cómo ven ustedes la llegada de los venezolanos a países como Chile, por ejemplo? Es terrible. Por ejemplo, en Chile vino la primera camada de la diáspora venezolana. Hay una gran cantidad de médicos. Hoy estuve con varios médicos venezolanos, todos muy bien recibidos. Pero hay una gran cantidad de venezolanos menos calificados, más pobres, que sufren las inclemencias en otros países de América Latina y del mundo. Es realmente penoso ver que el país más rico de América Latina tiene desperdigada a su gente en medio mundo, muchos de ellos sin lograr las ambiciones que en Venezuela hubiesen podido realizar. La crisis humanitaria nuestra tiene una dimensión que poca gente entiende de fuera, hasta que no conozcan las cifras de cómo mueren niños sin alimentos, sin medicina. Es una especie de crimen de lesa humanidad o un genocidio en cámara lenta que el régimen de la arco tiranía de Maduro ejerce sobre los venezolanos. Diego, muchas gracias. Muy amable. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muy bien, esta es la información que podemos entregarles a esta hora desde la Cancillería chilena. Continúen ustedes con más en el programa La Tarde de NTN 24.